... Así está la ciudad sitiada ahora, en este momento, hace instantes, llegó al país Emmanuel Macron, se trasladó desde el aeropuerto internacional de Seiza, operativo especial, hasta la embajada de Francia, cortando la autopista Richeri, cortando Dele Piane, cortando la 9 de Julio, operativo especial, se adelantó todo el operativo de seguridad, la ciudad está sitiada literalmente, literalmente, este es el momento donde está llegando Macron, fue recibido por la vicepresidenta de la Nación, la ciudad sitiada, clima de G20, mucha gente protestando precisamente por los trastornos, está generando un gran, gran operativo de seguridad y apenas comenzó, estamos a vísperas del G20, llegó Macron, ahí lo tenemos, es uno de los puntos en los cuales estamos en este momento, estamos con toda la cobertura, la ciudad está blindada. Veíamos la imagen en el centro de la embajada francesa, acá en Buenos Aires, en la zona norte de la 9 de Julio, donde Macron va a descansar, como esta embajada, el resto de las embajadas que están en esta ciudad sitiada con motivo del G20, donde van a estar los jefes de Estado, el Príncipe Saudita, que se trae toda esta historia de espionaje, de asesinatos, todas las embajadas están con una custodia muy especial, no te podés ni acercar. Y te vamos a ir mostrando, la ciudad de Buenos Aires en este momento, porque realmente está totalmente bloqueada, el operativo de seguridad que se anunció para el día de mañana, es como que se anticipó, esto generó muchísimos trastornos. Está el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, vamos a hablar con él, cómo está preparado el gobierno, qué implica el G20, qué pasa, por qué no andan los trenes, mañana no andan los subtes, no quieren que la gente venga a protestar. Cuando te decían que no querían gente en Buenos Aires, es en serio, porque trenes, subte, colectivos, y mañana es jueves, que mañana todavía es un día que la gente labura, y tiene que venir a la ciudad y te vamos a informar todo lo que necesitas, a ver si vos vivís en la ciudad de Buenos Aires, como decía Marcelo, y te tenés que mover en la ciudad de Buenos Aires, y si trabajás en la ciudad de Buenos Aires, y si vivís en el conurbano y tenés que venir a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, te estarás preguntando cómo llego y cómo me voy, es una gran pregunta. Así es, en un ratito va a estar Marina, tenemos toda la información, te la vamos a contar, la ciudad está blindada en este momento, pero no va a ser el único tema, Ricardo. Así es, Argentina, país barra brava, un bochorno realmente todo lo que pasó en torno al partido de River con Boca, es la imagen que damos, es lo que somos, ¿no? Por otra parte. Sí, y lo que son las fuerzas de seguridad, porque es fácil echarle la... Hubo muchos partidos que se han hecho, acá hubo problemas serios de la organización de la seguridad, ¿no? Veníamos del partido de Old Boys con Atlanta, donde hubo un enfrentamiento y donde la barra de Old Boys había atacado a la policía que tuvo que retroceder, después de eso pensamos que la cosa se había organizado, y nos encontramos con este bochorno, esta violencia en torno al partido de River con Boca. Lo vamos a debatir, está Paola Espatola, está Diego Gorgal, especialistas en seguridad, reconocidos, muy reconocidos, lo vamos a hablar con Daniel Moyo, reconocido periodista de Boca, creo que trae una primicia, ¿eh? Claro, esta noche te vamos a decir dónde probablemente se juegue el partido de River con Boca, que se va a jugar. Y está Guido Gagliate, también periodista deportivo, de alguna manera vinculado a River, vamos a escuchar todas las voces, todas las opiniones, así que Argentina, Barra Brava. Y además, la trama oculta detrás del ataque de Boca, una investigación de Sergio Farella. Sergio. Marcelo, vamos a contar cómo funciona la Barra Brava de River y sobre todo el testimonio en primera persona de uno de los referentes de la barra que dio ante la justicia. Vínculos políticos, vínculos con la dirigencia del club, hoy lo contamos acá en A Dos Voces. Bueno, y hacemos la presentación formal de Boca, porque acá tenemos tantas cosas que hay que darle espacio también a la presentación formal. Mirá, enseguida volvemos, ahí está. En horas de vuelta, esas personas están libres. No entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo. Nosotros no aceptamos en el día de la fecha jugar ningún partido. Si el presidente de Boca me está mirando, terminá con esto, dejá de presentar carillas, vení a jugar. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Bueno, recuperamos a Marina. Sí, una de las personas que el operativo de seguridad la había absorbido. Tiene telenoche, pero ella de A Dos Voces. Yo soy de acá, yo soy de acá, por supuesto vine, pero además lo que te digo, vos querés que yo te cuente que la ciudad está sitiada. Yo fui a vivir la ciudad sitiada, yo no te explico lo que me costó volver. Y precisamente en este momento estuviste en el lugar donde se va a hacer la cumbre del G20. Exactamente, abrimos el centro de prensa en anticipo, pudimos ver lo que va a pasar, va a haber más de 2.600 periodistas. ¿Esto es en dónde? ¿En Costa Salguero? Esto es la parte de Parque Norte, que es a la que nos van a dejar entrar a los periodistas, Marcelo. Y viniste de ahí hasta acá, contanos eso primero, antes de ir a los detalles. ¿Cuánto tardaste? Necesito un psicoanalista para contarte eso. Tardé lo menos posible gracias al dirigente manejo del taxista. Hay mucha policía sobre la 9 de julio, había varios sectores con motos muy cerca del Teatro Colón, donde no está la acción, la acción va a estar el día de mañana, pero ya se nota en la ciudad de Buenos Aires que estamos ante el G20. Nosotros veníamos contándote todos los cortes, los vamos a repasar ahora de esta ciudad sitiada. Mañana es jueves y la gente trabaja, lo importante además es que nos diga mañana qué hace la gente en Buenos Aires. Lo mejor posible. A ver Marina, todo esto que ahora vamos a ver, que estaba previsto para mañana, comienzo de la tarde, es como que se adelantó. Algunas cosas se adelantaron, los cortes que se adelantaron por ahora, Marce, son los sorpresivos. ¿Qué es? ¿Tal delegación tiene que pasar por algún lugar? Bueno, en ese momento se corta todo, se corta todo, olvidate y no te vas a poder mover. Ahí en la zona de Recoleto, a final del 9 de julio, donde está la Embajada de Francia, y donde está el Four Seasons, ya hay un operativo. Bueno, dejame que te muestre qué es lo que vas a tener en algunas cuestiones del día de hoy y también a partir de mañana. Primer lugar, Costanera Norte, todo lo que está en rojo, no vas a poder pasar, no solo con el auto, no vas a poder pasar caminando tampoco. Va a haber operativos de seguridad afectados al tránsito de manera momentánea en todo este periodo del que estamos hablando. O sea, ni vehicular ni peaturalmente. La parte que está en rojo no te podés mover de ninguna manera, Marce, no pasan los pájaros por ahí. Es donde está Parque Norte, Aeroparque y Costa Sanguero. Exactamente, tiene que ver con todas las cuestiones de seguridad. La zona del Malva, de zona sanguero, va a tener restricción el sábado primero, desde las 6 de la mañana hasta la tarde. ¿Por qué? Porque va a ser sede de todas las actividades de las primeras damas y de todos los acompañantes presidenciales. Ahí va a tener su agenda principal, por ejemplo, Juliana Aguada. Toda la parte principal de la agenda vas a tener en este lugar durante el día sábado. Todas estas zonas van a tener cortes y ojo en las inmediaciones de estas zonas porque es donde puede llegar a haber problema. ¿Por qué? Porque son los hoteles. Acá van a estar los anillos de control en los hoteles, en la zona de Reconecta y en la zona de Puerto Madero. Ya comenzó, pero además hay un gran juego de escondidas porque hay delegaciones que sabés a dónde estás y otras que no se sabe a dónde se van a estar moviendo que por cuestiones de seguridad no lo quiere venir. Te ganas algo, te ganas algo así. O sea, Trump lo que se dice es que tiene el Four Seasons tomado y también el Palacio de Ujo. ¿Pero está ahí o no está ahí? No, dicen que va a estar ahí o si no va a estar en el transatlántico. Bueno, exactamente, hay varias cuestiones y hay varias dudas. Y acá, para los que se van a estar tratando de mover por el microcentro porteño, la zona de la 9 de julio. Marina, esto es para el laburante, el que trabaja y tiene que moverse. Yo te voy diciendo una cosa, así como el viernes es feriado y no es un feriado optativo, es un feriado nacional de aplicación en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos lugares, hay muchos trabajos en los que están ya desde mañana levantando actividad. Mañana va a ser un día de poco trabajo en toda esta zona, sobre todo porque vamos a ir a la parte del transporte, pero hay dos líneas de subte que van a estar afectadas ya desde el día de mañana. O sea, que trabaja mañana en esa zona, que hay muchísima gente que esté atento porque le va a costar mucho. Mañana, la zona del Teatro Colón, olvídate, no se va a poder ingresar ni con auto ni caminando, salvo la gente que fue previamente censada, que estés acreditado a la cumbre del G20, que estés invitado al Teatro Colón. Específicamente que estés invitado. Yo, por ejemplo, estoy acreditada a la cumbre, tengo mi credencial con la que me pude mover hoy a la tarde, pero si yo mañana me acerco con esa credencial a las inmediaciones del Teatro Colón, me mandan de vuelta a casa. El resto, el que trabaja acá, sí puede entrar mañana. Los que estén censados, los que estén censados van a aparecer. Él está preocupado porque el sábado tiene que ir a la radio. No, no, no. Está censado. Eduardo, a vos te censaron. Yo tengo una pregunta, ¿a vos te censaron? No, no me censaron nada, pero tengo mucha gente amiga que trabaja en esa zona. Hay mucha gente que... Mañana tiene que ir a laburar. Hay mucha gente que ni le avisaron. Hay mucha gente que no le avisaron, vamos a ver cómo se desarrolla en ese momento. Cuando vos llegues al perímetro, escuchaba más temprano gente que decía, bueno, te van a llevar a asegurarse que efectivamente estés ahí. Fijate algo que los argentinos no tenemos mucha costumbre, que es hacer el cambio de domicilio, que tu domicilio real figura en el documento. Está Dietre que estuvo en este comando. ¿Qué quería agregar? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Buenas noches. Lo que vos estás diciendo que mañana pueden entrar, ¿a dónde específicamente, Marina? ¿A dónde no pueden entrar, perdón? ¿A dónde decís que no pueden entrar? La gente no se va a poder mover en las inmediaciones del Teatro Colón en el momento en el que se esté haciendo la gala. Sí, pero la gala es el viernes anoche. A partir de las seis de la tarde no se va a poder mover en esas horas. Esto no es mañana. Bueno, ¿mañana qué pasa, Dietrich? Ya que mi tema se preocupa mucho. Está muy atento, Dietrich, por suerte. O sea, mañana, en primer lugar, andan los trenes. Sí. Los trenes no andan viernes y sábado. ¿Todo el día andan los trenes mañana? Andan todos los días los trenes. Todo el día, excepto las líneas de subte, la B y la H, que van a empezar a tener restricción a partir de la tarde. Por eso decíamos que muchos van a tener... Espera, vamos, vamos... Entendí en la introducción que habían dicho algo de los trenes no andan mañana. Mañana andan los trenes. Todos los trenes, jueves, la gente viene a trabajar sin problema. No andan viernes, que es feriado, y sábado. Y el domingo, ya desde las cero horas del... Desde los trenes empiezan a funcionar a cuatro o cinco de la mañana, empiezan a funcionar nuevamente, excepto el Mitre. El Mitre, que tampoco anda el domingo. Hasta las 15 horas. Sigamos con el jueves. Mañana jueves. Los subtes... Los subtes no andan viernes y sábado. Entiendo que hay alguna restricción. Hay una excepción en la línea B y la línea H del día jueves. La restricción exactamente igual es la del jueves. Lo que es importante es esa zona amarilla que ven ahí, el bajo, Independencia, Entre Rías, Callao, que sigue para Costanera, Figueroa de Corta. Esa es la zona de restricción donde... Pero no es que no se va a poder entrar con el auto. No, no, no. Las zonas que están en amarillo, todas se van a poder circular con el auto. La gente que está censada, además, va a poder pasar en otros lugares. Marcábamos, hacíamos recién la distinción. Hay pocas zonas a las que no se va a poder entrar, ni siquiera caminando, que son las zonas en las que está específicamente el centro de convención, el centro de prensa y las comitivas, por supuesto. El resto va a tener alguna clase de restricción. Ahora, vamos a seguir el orden de mañana. Usted ya dijo, trenes funcionan todos. Sí. Subtes funcionan, salvo lo que dijo Marina. Va a haber excepción a la tarde. Los colectivos funcionan normalmente todos, excepto que hay desvíos en función de los cortes de tránsito. Entonces, lo que hay que estar bien atento es que vean los cortes de tránsito que hay, en función de eso, las modificaciones de recorridos. Recién. Es lo que a partir de las 15 horas deja operar la terminal de larga distancia que está en retiro y pasa a operar en Delepiane. Por lo tanto, mañana a la tarde, viernes y sábado, va a operar en Delepiane el colectivo de larga distancia y también se limita la operación de buquebus que está en el puerto, allá no va a estar operando viernes y sábado. Ni buquebus, ni puerto, ni viernes, ni sábado, de la misma manera, ni Aeroparque, ni el Palomar. Yo hablo, por suerte, para que me corrija el ministro Dietrich, absolutamente. Pero hemos jugado ya esto con Dietrich, es un buen contrincante del carrera de mente del tránsito de la Argentina. Aeroparque estaba diciendo el tema de los aviones, que es importante también. ¿Cuándo empieza? La dejamos a Marina, que viene bien. No quiero sacarle protagonismo a Marina. Viernes y sábado ¿Cuándo no van a estar funcionando? A partir de Aeroparque, Ezeiza opera normalmente, yo de hecho hoy estuve desde temprano viendo la operación, hicimos después, si quieren les cuento, toda una operación específica para los mandatarios, ya llegaron tres, con unas plataformas alejadas que hicimos y donde salen directamente por otro lugar y funcionó muy bien todo el día. Yo estuve viendo la operación de Singapur y de Arabia. Y Ezeiza funciona normalmente. Aeroparque deja de funcionar mañana a las 15 horas. Acá está la placa. Y no funciona viernes y sábado. Y Palomar deja de funcionar mañana a las 20 horas. Todos los demás aeropuertos del país funcionan normalmente, más allá de que los usamos como backup para cualquier cosa, Mendoza, Mar del Plata y Córdoba. Dietri, no nos vayamos de Ezeiza. O sea, el que tiene pasaje o tiene que recibir a alguien de Ezeiza. En Ezeiza no hay problema. Los vuelos comerciales cumplen sus horarios, llegan como tienen que llegar y se van como se tienen que ir. 100%. ¿Y se puede llegar normal? Se puede llegar a Ezeiza normalmente. Uno diría que ir con tiempo. Yo fui hoy a la mañana y llegué perfectamente. Estoy yendo de vuelta el viernes que recibo a la canciller Merkel. La vuelta también estuvo bien. Sí, un comentario, porque a vos te gusta eso, Marcelo, ciudad sitiada, ¿no? Sí, blindada. Blindada. Pero yo hoy estuve, antes de venir acá, para poder estar lúcido, para responderle a ustedes que nunca es fácil, estuve corriendo y estuve corriendo por la Embajada de Francia, por el Bajo, etcétera, etcétera. Hay limitaciones, pero se puede circular perfectamente. Lo que sí es cierto es que cayó muchísimo el tránsito, digamos, con todos estos comentarios. Lo que sí, en la 9 de julio no hay nadie desde las 8 de la noche. Hoy San Juan estaba muy liberada. Y después, bueno, todo esto que comentó Marina de toda la zona de Areoparque y Costanera y todo eso, el puerto que va a estar prohibida la circulación. Y una cosa, la ilia para la salida de la ciudad va a estar abierta hasta las 21 horas. Siempre hay una posibilidad que cambie algo por función de recorridos de comitivas, etcétera, etcétera. La ciudad de Buenos Aires, Juanjo Méndez, el secretario... Ahí estamos viendo en vivo ahora cómo está el operativo. Bueno, estamos viendo hay calles cerradas. Todas las zonas de las embajadas y los hoteles, por supuesto, con una seguridad especial porque están los... Hay mucha seguridad y, digamos, te pregunto si pasás por algún lugar, yo pasé por la embajada, te preguntan dónde vas y pasás normalmente. Había un par de cámaras esperándolo a Macron. No va a la embajada, así que yo ya les dije ahí a los muchachos, creo que eran de crónica. Macron llegó y se fue a comer a una parrilla, a comer carne, ¿no? Que estas son las cosas... Ministro, ahí pararon a la moto nuestra que va con la cámara que nos está dando las imágenes, ¿no? Pararon a todo el tránsito, ahí está la... Y por ahí no respetó el semáforo, por eso, por ahí. No, no, sí, son... Con las bicis, ¿qué va a pasar? Digo, yo ya estuve preguntando porque hay varias de las estaciones de ecobici de la ciudad que no van a estar funcionando, que son las que están comprendidas dentro de la zona. Pero ciclista, Dietrich, ¿vale como peatón? ¿Voy a poder entrar en bici a la zona en la que solo entran peatones o no? Sí. ¿Sí? ¿Vale como peatón? Ahí hay un dato para los que nos vamos a tener que mover en esa zona. Esta imagen que estamos viendo es la zona del Four Seasons, precisamente la zona donde se dice que va a estar Donald Trump. Se va a alojar ahí. Ferrito y Libertador. Que Donald Trump llega mañana a la noche, tengo entendido. 22,05, algo así. O sea que ahí ya se ha adelantado todo el operativo de... Tengo acá los horarios de llegada de cada uno de seguridad. Trajo todo. Estamos viendo ahí la zona. Esta es la zona donde más operativo hubo por la calle Libertad, por la calle Posadas. A ver, Marce, te vas a poder ir encontrando los operativos por distintos puntos de la ciudad por una cuestión bastante simple que es la gran cantidad de comitivas que se van a estar moviendo y además la gran cantidad de periodistas que se van a estar moviendo. Marina, desde hoy, desde temprano, el Príncipe Saudí llegó a las 7 de la mañana y toda la autopista Riccheri, Dele Piane, Entre Ríos, se fue cortando en intersecciones muy importantes. Camino de Cintura, General Paz, ¿te agarra eso? Casi le diste la bienvenida. Marce, a ver, acá hay una cuestión que es cierto. Te agarra eso y te va a agarrar el corte y te va a pasar, pero ninguno de estos cortes que son los cortes eventuales que pueden ocurrir... Eso no se sabía. A lo largo... Es que no los vas a saber porque por cuestiones de seguridad tampoco se pueden anunciar. Vos tenés un perímetro en el que pueden ocurrir. Si te toca uno de esos cortes, lo que sí tenés que saber es que es una comitiva que se está moviendo y que no va a ser por tiempo prolongado. No te vas a quedar a vivir en ese corte eventual. Esos cortes eventuales son para que puedan circular las distintas comitivas. Con lo cual, hay que tenerlo en cuenta. Es un buen punto lo que dice Marina. La mala noticia es que ese corte que dura poco porque la comitiva pasa rápido. La buena, nosotros estuvimos con el presidente Macri en China en un evento muy importante que hubo el año pasado. Te cortan toda la autopista todo el tiempo. Y ahí no puedo decir nada. Ni el bonelli de la tele. No hay bonelli en China. Y así pasa en todas partes del mundo. Cuando hay comitivas importantes con estos eventos lo que se prioriza es la seguridad y es un día, principalmente mañana porque el viernes es feriado, el sábado, el sábado valga la redundancia, que tenés estos perjuicios pero es en pos de la seguridad de que por primera vez en la historia de nuestro país tenemos 27 presidentes, los 20 más importantes del mundo, todos juntos al mismo tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Algo que me gustaría aclarar que no pase porque pasó muy rápido recién. Y que sería bueno que los que hacen los controles lo sepan que el que va en bicicleta usted dijo corre como peatón. Es lo mismo que un peatón. O sea, que lo dejen pasar los de Gendarmería, todos los que están... Si no lo dejan pasar que me llamen. Es que yo aproveché, le preguntamos al ministro que más usa la bici. Era la pregunta que había que hacer. ¿Te animás a ir a la radio en bici? Sí. Desde Quilme. Es un deportista, un marcador central. No tengo ninguna duda pero es una alternativa posible. Edgardo sube la bici en el Roca, va en el Roca con la bici, se baja y viene así. Pero para los usuarios del sistema está publicado cuáles son las estaciones que no van a estar funcionando. Tenemos más datos, ¿no Marina? Tenemos. Esperame un segundito. Le quería preguntar a Diego Gorgal. ¿Cómo ve usted todo este operativo? ¿Es algo que nos tenemos de bancar o podría haber sido menor? No, no. A ver, este tipo de operativos sobre todo considerando la relevancia que tienen 20 jefes de Estado y lo que en los últimos años ha generado las reuniones de G20 en el mundo en términos de riesgo y amenazas, estimo que las autoridades habrán tomado la menor molestia posible dentro de las exigencias de un operativo que ya está diseñado internacionalmente. ¿Viene de afuera? El grueso sí. Bueno, Marina, sigamos. Repasar un poquitito más estas cuestiones que yo entiendo son las que nos vamos a encontrar la mayoría más allá de lo que ocurra a nivel político para los que vivimos en la ciudad. Estas son las cuestiones. Los subtes ya dijimos no van a funcionar ni viernes ni sábado pero pequeño anticipo la línea B entre Rosas y Pellegrini. Normalmente llega hasta la zona es la línea que va por corriente es la línea roja hasta el obelisco. Para muchos normalmente llega hasta el Luna Park esta vez va a llegar solamente hasta el obelisco va a haber una restricción también dentro de la línea H. Ahí lo tenés. La H el jueves a partir de las 3 de la tarde entre hospitales y Santa Fe habitualmente llega hasta Las Heras no va a estar llegando hasta Las Heras esta es la más nuevita la línea H es la amarilla la que corre a la altura de Puerredón. Bien. Bueno y las medidas de seguridad ¿cuál serían? Seguimos además de todo esto ¿no? El despliegue el despliegue de seguridad más de 22.400 efectivos que van a estar trabajando en esta cumbre insisto estamos hablando de una gran cantidad de presidentes de las personas de los presidentes más importantes del mundo pero además de todas las comitivas y de toda la prensa que viaja para esto 5.000 efectivos son de gendarmería de todos estos efectivos 5.000 Está a cargo del gobierno nacional está a cargo el gobierno nacional exactamente no la seguridad no está a cargo de la ciudad de Buenos Aires la policía federal pone 4.000 efectivos todas las fuerzas participan ya lo va sirviendo prefectura 2.600 hay más fuerzas que van a estar trabajando cada presidente cada jefe de Estado se trae lo suyo para que te des una idea la PCA pone 1.800 miembros de la policía de seguridad aeroportuaria van a estar trabajando también tengan en cuenta todos los demás policía bonaerense y policía de la ciudad que decíamos la policía de la ciudad no comanda el operativo pero por supuesto participa 9.000 efectivos algunas de las cuestiones que van a pasar radares va a haber 3 aviones de combate va a haber 6 estamos hablando nuestros esto es nuestro helicópteros para transmisión ahí se me fue efectivos militares 3.000 ahí volvemos ahí volvemos con la placa de lo que va a ser nuestro despliegue naval en vacaciones de la prefectura y de la armada 23 lanchas rápidas 2 buzos tácticos del grupo albatros 200 entonces está la ciudad blindada a ver que se espera que no pase absolutamente nada para que se prepara sería como un gran objetivo el gobierno que pase sin ningún tipo de incidente que todo esto no se vea que te lo contemos nosotros y que vos me digas pero los 6 aviones de ataque que buscará de los que me hablaste nunca los vimos despliegue militar internacional esto es lo que viene de China por ejemplo 4 vehículos blindados 30 motos de alta cilindrada escáneres anti explosivo esto es tecnología que va a prestar China exactamente una donación el despliegue de los Estados Unidos agentes que van a acompañar a Trump 800 ya está entre nosotros como para que la comitiva aunque no lo vea hay varios hoteles tomados por ejemplo el hotel Sheraton está todo tomado también por las aeronaves el Air Force One por supuesto la famosa bestia este auto impresionante del que vamos a hablar un nueva bestia no tiene nada que ver con el de Obama y se renueva va cambiando ya conocimos una bestia esta es otra muchos decían cómo se va a mover este auto dentro de algunos de los sectores por los que tiene que pasar y el portaaviones que nadie sabe a la altura dice que está a la altura de cerca de Uruguay sobre el mar y no sobre el río La Plata nadie sabe exactamente dónde está ahí está el movimiento de la famosa bestia de Punta del Este sería y acá está el mito digamos si él duerme en Buenos Aires o se traslada al portaaviones yo creo que va a dormir en Buenos Aires y sería medio feo te digo traerá doble vos decís que puede llegar a traer un doble hay que laburar de doble el trame no debe ser un trabajo mal pago es un trabajo de mucho riesgo sobre todo para el peluquero es un trabajo de mucho riesgo mira que te está escuchando ya está te puede escuchar todo lo que decís Donald Trump decíamos portaaviones nuclear con escuadrones cazabombarderos el destructor este clase me me esta es de un nivel de complejidad armamentístico que me escapa impresionante yo siento que estamos jugando a los soldaditos pero todo esto es cierto y va a estar pasando en la ciudad de Buenos Aires ¿se sabe cuánto sale todo esto? ¿cuánto sale? no, si no lo sabes no te preocupes le preguntamos a Dietrich no, pregúntale a Dietrich se habla mucho y están muy interesados en hablar en la cantidad de movimiento que va a tener esto y cómo va a volver en la participación que haya y el movimiento que genere la cumbre para que te des una idea solo de periodistas acreditados tenés 2600 esos 2600 sabés que es lo primero que van a hacer lo que hizo Macron y es una parrilla antes de seguir con esto me parece que el deporte nos llama hay una noticia de último momento salvo ahí está Juan Buti en línea Buti, ¿qué pasó? no me digas que ya se sabe el futuro de Boca y River River y Boca estás pidiendo demasiado no solo que no se sabe sino que se estira porque hace segundos nada más Conmebol acaba de aceptar otro pedido de Boca para responder al descargo de River Boca había hecho una presentación Conmebol le había permitido a River hacer un descargo para poder defenderse y Boca pide ahora responder a la respuesta ¿cómo son los tiempos? bueno Boca tiene hasta este jueves a las 12 del mediodía para finalmente entregar el material o la respuesta que crea pertinente y después sí se acabaron los idas y vueltas seguro Juan porque mirá que dijeron que el 8 o 9 se jugaba ya no tienen cansado a todo por no decir que no tienen podrido lo dijiste es bastante extenso esto de todos modos repetimos la información que seguimos manejando es que será negativa la respuesta de parte de Conmebol al pedido de Boca pero se respetó este último pedido para agregar material y responder a la respuesta de River mañana a las 12 se acaba todo y después viene el fallo podría ser incluso el viernes bien, muy bien muy bien bueno acá está decís que tenés el fallo lo que va a resolver la Conmebol porque lo que pasó que vino rebotado el email hasta eso falla en la Conmebol vino rebotado el email de Boca y va a salir mañana a la tarde el fallo acá me están diciendo que vino rebotado de la Conmebol no anda bien el email de la Conmebol no, Dios mío por favor bueno, en un ratito lo seguimos bueno, le damos la bienvenida a Formal ya que se vino con todos los deberes hechos ¿se sabe cuánto sale esto? ¿se puede saber? se está consolidando y entiendo que hay un compromiso que una semana después de termine compartir cuánto salió todo nosotros hemos hecho algunas obras en ESAISA en Aeroparque hicimos son medio técnicas ampliamos la plataforma de Aeroparque para que puedan estacionar más aviones ¿queda algo para la Argentina? queda todo había una cabecera que estaba llena de chatarra y la reparamos la pavimentamos la ensanchamos la iluminamos le pusimos cámaras y hoy es un estacionamiento para aviones y hoy justo la gente de American Airlines me escribía que hoy la usaron ellos y está buenísimo algo que esperábamos hace siempre después un detalle todo el cerco perimetral de ESAISA no tenía cámaras y no tiene cámaras hace 15 años que no tiene cámaras venimos trabajando en esto viendo la tecnología se compraron se instalaron 45 cámaras de estas que ven de noche que te avisan si hay un animal si hay una persona que tiene alarmas hay muchas de estas cosas que son beneficios o cosas buenas que quedan para siempre ahí es mientras estaba hablando Dietrich estaba mostrando las imágenes de como está ahora la ciudad a través de la cámara móvil de TN y de A2 Voces hay muchas bueno viene la gente más importante del mundo este ¿es importante para Argentina o se van el sábado y paso? yo creo que es muy importante el primer hecho es que decidan hacerlo en Argentina digamos algo distinto hay para que algo que nunca pasó en Argentina se haga por primera vez nunca pasó en Sudamérica esto no pasó en Brasil no pasó en Chile no pasó en Uruguay no pasó en Colombia no pasó en Ecuador y eso es reflejo de lo que generó Argentina a partir de la presidencia de Mauricio Macri que básicamente es dialogar reglas de juego claras por el otro lado hay reuniones bilaterales entre Argentina y todos estos países yo tengo reuniones creo que con Rusia con China con Macri con todos lógicamente en muchas voy a estar hoy firmamos Marcelo Edgardo OPIC es la agencia que financia inversiones americanas fuera de Estados Unidos hace 7 años que no pone un peso en Argentina cero hoy firmamos que vino el presidente OPIC estuvo el embajador de Estados Unidos estuvimos con el canciller con Dante Sica Javier Iguazel el embajador de Argentina de Estados Unidos líneas de crédito de proyectos que están trabajando por 800 millones de dólares de cero en 7 años hoy 800 millones de dólares uno de ellos es financiar uno de los PPP siempre recuerdo PPP participación pública privada para hacer autopistas en Argentina y rutas seguras el que están financiando por 250 millones de dólares es la ruta 7 que sale desde Buenos Aires y llega hasta Mendoza pero cuando pues yo le preguntaba a Marcelo a raíz de la de ajuste y de la crisis económica la sobra usted incluso acá mismo dijo este año se hace todo y las del año que viene también esto para cuando es todo está haciendo todo hoy estuvo en esa isa todo lo que deja Dujovne y el fondo no el fondo en esa cosa no opina digamos porque si no estamos ahí pero el presupuesto de un recorte en la obra pública fenomenal no finalmente a ver si tomamos en cuenta lo que hay en el presupuesto lo que se va a hacer de PPP lo que se hace de obras de aeropuertos que es extra presupuestario lo que está haciendo de obras en los accesos en la autopista acceso norte acceso oeste el año que viene vamos a tener 80% más de obra que este año de plata en términos nominales descontar la inflación obviamente eso es un poco menos pero hoy tuvo en esa isa la próxima vez que viajen véanlo se está haciendo una terminal nueva que va a estar lista en agosto el año que viene que va a ser monumental se multiplica por cuatro el tamaño de esa isa se está haciendo un nuevo para aerolíneas y ahora nos vamos a meter el tema de aerolíneas o para todas las aerolíneas lo mismo con lo que decíamos con las PPP ya empezaron las obras de las PPP ya tenemos obras en las Obradores puestos con plantas de asfalto en las 7 tenemos en la 3 en las Flores y en 3 Arroyos tenemos en las 5 el domingo estamos firmando con los chinos el financiamiento para el corredor de la Ruta 5 que lo ganó la empresa china que es la empresa constructora más grande del mundo que nunca hizo obra en Argentina y viene a Argentina por las PPP viene toda la delegación de China para el financiamiento de esto que lo hace junto a dos bancos también privados como el HSBC y el ICBC y esto es parte de todo este proceso que se genera y también a partir del G20 por lo tanto todas estas cosas son muy buenas para el país Dietrich ¿quieren privatizar aerolínea argentina? no o la quieren quebrar digamos tampoco ninguno de los dos no dicen los gremios dicen eso yo te digo Marcelo el otro día Marcos Peña me gustó como lo definió que esto es una de las muestras como desde una discusión ideológica se disfrazan privilegios que tienen ciertos señores en este caso algunos sindicalistas aeroportuarios durante décadas y en la cual se usan falsedades totales aerolíneas hoy tiene más rutas que en el 2015 aerolíneas hoy tiene más aviones que en el 2015 y más modernos tiene 8 aviones más aerolíneas hoy tiene más frecuencias que la que tenía en el 2015 aerolíneas hoy tiene mejores tiene récord histórico de los indicadores de puntualidad 91% en agosto en el 2015 era 75% tiene los mejores indicadores de satisfacción al cliente vuelan en cabotaje 30-35% más de pasajeros van a terminar volando este año respecto al 2015 que van a terminar siendo 2.700.000 personas más quien hace todo esto ¿alguien se le puede ocurrir que quiera quebrarla? lo que hicimos el primer día perdón ministro el presidente aerolíneas creo que hasta fin de año el anterior presidente dio señales de todas las cosas positivas del resultado la baja de los aportes pero de pasados 6 meses bueno pasado un año el actual presidente de aerolíneas dijo este fin de semana aerolíneas está quebrada la realidad que una compañía que recibió 5.000 millones de dólares de subsidios durante el quichinerismo que si no recibía eso ¿qué pasaba? y quebraba calculo que este año es mucho menos porque el promedio que el quichinerismo le dio a Aerolínea fueron 700 millones de dólares este año va a recibir 200 millones de dólares de subsidios del Estado si no hubiésemos dado esa plata ¿qué hubiese pasado? habría problema de servicio no hubiese funcionado entonces lo que tenemos que hacer es llamar la cosa por su nombre Aerolíneas Argentinas hace mucho tiempo que si fuese una empresa privada hubiese quebrado el presidente la vez pasada dijo bueno si no damos plata quiebra y la mayoría de las compañías funcionan sin subsidio algo así creo que dijo hace una semana no sé exactamente qué dijo pero sí te digo no hay ninguna empresa aérea en América ni en Estados Unidos ni en Colombia ni en Ecuador ni en Perú ni en Brasil ni en Chile ni en Uruguay que reciben un peso de subsidio del Estado no hay ninguna escuché decir a los sindicatos aeronáuticos que el gobierno de Estados Unidos subsidia a las empresas americanas ¿sabes cuál es la empresa que más plata gana actualmente en el mundo? Delta la empresa americana es falso no subsidia a las empresas americanas todo lo contrario la única empresa en América y si te incorporo en América y en Europa que recibe subsidio de parte del Estado para funcionar es a las líneas argentinas ¿y cuál es la solución entonces? la solución es porque los gremios a ver los gremios hay desde gremios kirchneristas hasta peronistas ortodoxos hay de todo los gremios son muchos hay de todo y no es una fácil la negociación pero ¿cómo se puede entonces evitar el déficit de aerolíneas? no es fácil la negociación pero en el Ministerio de Transporte tenemos 57 gremios con te diría todos menos los de menos los de aerolíneas que no son todos tampoco los aéreos son la mayoría pero no son todos hemos hecho acuerdos en la mirada de tener actividades con mayor productividad con los choferes de colectivos con los conductores de trenes con el personal que trabaja en los trenes en los puertos la realidad es que que en aerolíneas la conversación ¿cuál es? es señores nosotros ya demostramos estos tres años que tenemos un plan y una visión para aerolíneas y lo llevamos a la práctica que a su vez hicimos todo esto compitiendo ¿no? porque no es menor que hoy los argentinos vuelan más tienen la posibilidad de volar en una low cost en una no low cost hay un montón de rutas que antes no existían y no existen los aeropuertos del interior crecen a tasas del 50 100% anual porque hay un montón de rutas que conectan el interior que no existían le dijimos ahora tenemos un plan para seguir creciendo ¿qué es seguir creciendo? seguir creciendo es cambiar los Embraer que son los aviones que usa Austral que son los más chiquitos de 90 pasajeros por aviones más grandes tenemos ofertas ya de compañías aéreas para cambiar los aviones es renovar todo el interior de los aviones Boeing que son los otros los más grandes que vuelan en doméstico que es sacarle la zona ejecutiva y que sea todo turista que tengan más asientos es digitalizar la compañía para que tenga sea mucho más dinámica con el pasajero es desarrollar el negocio de carga que es una gran oportunidad que tenemos pero no pueden convencer a los gremios pero para hacer todo esto vos no podés competir con Alitalia y que tus pilotos duerman tres noches en Italia y los de Alitalia duermen una noche en Buenos Aires vos no podés competir con una aerolínea brasilera cuando la reparación de un avión te tarda ocho días y cuando en Brasil te tarda cinco días o cuatro días entonces la conversación es tenemos que cambiar esto esto lo tenemos que hacer juntos si hacemos todo esto podemos ir en esta dirección de crecimiento de la compañía es tan sencillo como eso esto significa echar gente no es que con la misma gente vas a una empresa más grande Aerolíneas Argentinas tiene 30-40% más de empleados por avión o por pasajero que las empresas de Brasil de Colombia de Chile etcétera lo que esto te muestra es que si esta conversación la podemos llevar adelante que es la conversación que han tenido todos los países con sus sindicatos porque las cosas van cambiando porque hay tecnología porque se compite más etcétera con toda la misma gente podemos hacer una aerolínea mucho más competitiva que no reciba más subsidios y que siga teniendo todos los valores que tiene Aerolíneas Argentinas pero le digo muchos de los argumentos de los gremios es decir no hay vuelos rentables que se están desactivando por ejemplo el vuelo a Barcelona el vuelo directo pero no Marcelo es mentira no era rentable pero iba a full la distancia entre Barcelona y Madrid creo que son 600 kilómetros si no me equivoco no sé si alguno 600 kilómetros más un ticket de un avión en función de que vale más o menos de la nafta calculo de la nafta en función de la distancia y el tiempo que usas el avión para vender los tickets de Barcelona se vendían más baratos que los de Madrid que significa esto que no había demanda para eso por lo tanto esa ruta para poder llenar esos aviones porque siempre te conviene llevar un avión lleno que un avión vacío se vendía más barato que para Madrid que hicimos esos aviones en vez de volar a Barcelona los pusimos volando a Madrid es la decisión que toma cualquier persona que tiene dos dedos de frente porque los argentinos principalmente van a Madrid y de Madrid pueden tomarse un avión a Barcelona entonces ¿por qué bajamos el subsidio nosotros de los 700 millones de dólares que tuvo un pico de 900 millones de dólares a los menos de 200 porque tomamos estas decisiones porque ahorramos plata porque es todo transparente porque se pone lógica a dónde vuelve el avión cómo, cuándo qué avión pones en cada lugar por eso hicimos esto que no es mágico digamos es bajar de 132 dólares de subsidio por pasaje que vendía aerolíneas a 15 ¿hoy sabe cuánto vale un pasaje de avión en Argentina? 40 dólares 50 dólares hasta hace no mucho bueno pero hubo una devaluación del 100 no importa pero también hubo devaluación en el 2009 y en el 2009 recibía 700 millones de subsidios esto la realidad es que tipo de cambio más menos la situación de aerolíneas era desastre con el kirchnerismo ahora es mucho mejor hay mucho para hacer ahora Dietrich usted coincide con cualquier negocio lo importante vender porque ahí está como ingresa la plata ahora creo que por ahí podemos compartir que el que saca pasaje en avión cada vez es un cliente más pragmático y práctico y ve sobre todo los más jóvenes ¿qué aerolínea me conviene precio calidad aerolíneas argentinas muy conflictiva ¿por qué me voy a arreglar? voy y compro un ticket en otra empresa que sé que me va a llevar y no me voy a dejar varado digamos eso es duro pero es una realidad que se vive totalmente ¿pero sabes por qué? porque la realidad es que los problemas de aerolíneas sistemáticamente lo han generado estos señores sindicalistas estos tipos que dicen que son los que defienden aerolíneas son los que sistemáticamente la dañan porque dañan eso que decís vos además como trae al que se le va porque es el que se le va totalmente daña la confianza de la gente mi hermano el otro día había paro finalmente voló en Flybondi que nunca había volado me escribió y me dice Guillo es impresionante esto de Flybondi fui al aeropuerto de Palomar que nunca había ido las valijas me llegaron rápido y la realidad que hoy lo que existe en el mercado sí existe competencia existe competencia afuera que siempre existió porque vos te vas a Estados Unidos y elegís si vas por Delta por United por American podés ir con Latam vía Sao Pablo con Avianca vía Colombia o con aerolíneas y vas a elegir en función de criterios alguno le gusta más aerolíneas va a volar ahí otro le gusta más otra compañía otra pero si vos sos un americano te tomaste aerolíneas por lo que fuese y te dejó varas en el paro alguno otra vez vas a volar en tu vida no el ministro bueno paró aerolíneas el día lunes el martes hubo un paro del transporte de 4 a 3 de la mañana a 7 a 7 perdón de 4 de la mañana a 7 lo cual con reivindicaciones que tienen que ver con los jubilados con el mínimo no imponible esto es como que se preanuncia de que esto va increyendo fue un primer paro de 3 horas que bueno se actualizó no es que a las 7 se normalizó todo más bien se avanzaba la mañana y que posición va a tener el gobierno frente a estos paros del transporte una pequeña aclaración los colectivos mayoritariamente no pararon solo algunas líneas pararon y la mayoría funcionó y en otras pocas con urbano no funcionaba la mitad por eso según las zonas la mitad de las líneas funcionó normalmente y amenazan no trabajar sino en solución al tema de impuestos a las ganancias no trabajar los feriados eso es un planteo que surgió en la reunión no tanto como una amenaza sino como un comentario de el planteo del sector de transporte es que tanto los viáticos como las horas extras como las tienen que hacer porque un servicio público tienen una penalización especial es lo que plantean ellos y quedamos en trabajarlo los trenes a las 7 de la mañana estaban funcionando se empezaron a preparar antes a las 7 de la mañana ya estaban corriendo y nuevamente te diría que pero digamos acá esto se anuncia como un plan de lucha empieza con 3 horas y podría ser tuvimos una reunión ¿los gremios quieren voltear a Macri? ahí fuiste plum no, no porque está dando vuelta que tal colectivo funcionó allá fue al centro de la cosa sí porque digamos sí iba que los sindicatos de transporte del aéreo sí, de vuelta lo que hacen es algo así salvaje complicaron un montón de vuelos etcétera ¿los gremios quieren voltear a Macri? no ¿hay algunos dirigentes sindicales que les gustaría que Macri no esté más? sí algunos de estos aéreos sin ninguna lugar a duda y lo dicen yo veo en la mayoría de los sindicatos muchísima responsabilidad muchísima madurez negociaciones conversaciones y a veces que estamos más de acuerdo o no tengamos en cuenta que había un planteo de un paro general que se desactivó hubo una mesa de trabajo con los sindicatos con los empresarios con el gobierno nacional y estamos mal con el micrófono parece ahí está y digamos se llegaron acuerdos conjuntos ese es el espíritu que tenemos nosotros para todo eso es lo que esperamos recorrer con los sindicatos del transporte que tuve reunido con Dante Cinca con ellos y le dije no perdamos perspectiva de que nunca hubo tanta obra de infraestructura en transporte en la historia de nuestro país como ahora ¿es un problema de impuestos a las ganancias? perdón Edgardo hoy duplicar las autopistas en Argentina ¿quién es el primer beneficiado? el conductor de un camión el segundo en cantidad estoy diciendo los conductores de los colectivos de larga distancia que están todo el tiempo manejando en esas rutas obviamente los automovilistas cuando estamos haciendo los accesos a los puertos lo mismo cuando estamos haciendo las obras ferroviarias recuperando los trenes de carga son los ferroviarios cuando hacemos el viaducto que nos va a dar más barrera es el ferroviario cuando hacemos nuevas las estaciones de retiro y de constitución no solo hacemos nuevo lo que ustedes ven que van a la estación vos que te tomás el rock a veces y vas a constitución que está totalmente nueva sino que todas las áreas de personal los vestuarios los lugares de comida son lugares con un nivel de confort que nunca en su vida tuvieron lo mismo cuando hacemos las obras en los aeropuertos que hacemos los lugares para el personal aeronáutico aerolíneas de intercambio ¿qué opina Moyano? ¿qué opina Moyano? no me dejas no me sacas ahí que Moyano representa como también de cierta forma los aeronáuticos la incapacidad de avanzar en una conversación que genere condiciones para mejorar la productividad de nuestro país el 95% de la carga en Argentina va en camiones y requiere con todos una conversación de decir ¿cómo hacemos más productivo esto? ¿y qué quiere hacer ustedes con los camiones con el transporte de camiones? con los camiones es en primer lugar mejorar la infraestructura que es lo primero que tenemos que hacer para los camioneros y para bajar los costos de la mercadería en segundo lugar hay un montón de cuestiones de convenios los cuales hay que irlas trabajando algunas hemos ido avanzando como los vitrenes los escalables pero hay mucho para trabajar de eso lo que no se puede plantear es que cualquiera de estas cosas que se plantean terminan planteándose como un blanco negro una persecución entonces lo que yo creo es que todos los dirigentes en Argentina hoy tenemos que tener primero responder ante la ley y esto te llames Moyano te llames Patamedina te llames como te llames se dice por las causas judiciales que tenemos ya no con las que tenga cualquiera y hoy hay una justicia que es independiente y actúa y la impunidad no existe más en Argentina y eso no es menor porque hoy hay ex funcionarios cristianeristas presos hoy hay empresarios presos y hoy hay sindicalistas presos cosas que no pasaban en Argentina hace muchísimo tiempo y desde ese lugar no que las cosas que van pasando la justicia las conversaciones la gente como ya no los tome como una persecución y ministro y como evaluaron ustedes el procesamiento de digamos el empresario más importante de Argentina que es Pablo Roca como un accionar que hace la justicia hay muchos empresarios y dicen bueno el gobierno medio se hizo el distraído y nos mandó al frente eso sabés que viene de la visión de que el gobierno es el que maneja la justicia que es la matriz y la lógica del gobierno cristianerista y esto cambió el cambio es profundo en la Argentina Marcelo uno de los cambios profundos es que la justicia es independiente cuesta creerlo entenderlo sí ¿por qué? porque esto no fue así durante décadas en Argentina y en los últimos dos años del cristianerismo fue un escándalo hoy Bonadio investiga y lo que Bonadio decide si es Roca si es González Sánchez o De Vido es algo que decide Bonadio y que realmente pero también eso es cierto pero evidentemente fue un fallo judicial que ha tenido repercusión económica y política ayer las acciones de Tenari bajaron el 10% y digamos se está conversando mucho o sea como que esto podría afectar como el clima de negocios digamos o el clima de inversión es una gran inversión en Vaca Muerta Roca afecta y ha afectado independientemente de eso es muy bueno para Argentina ¿por qué? porque es bueno para el largo plazo que no haya más impunidad en el corto plazo en la economía afecta sí afectó sí parte de las dificultades de este año claramente tiene una derivación de la causa de los cuadernos pero nosotros gobiernos creemos que es mucho mejor un país en que la justicia investigue en que un periodista tenga la seguridad o la tranquilidad de que si le lleva una causa a la justicia esta va a avanzar y no va a ser tapada como fue el caso de los cuadernos que no haya impunidad y que haya un mensaje claro a la sociedad que si vos sos funcionario público te llames como te llames si metes la mano en la lata vas a terminar preso cosa que nunca sucedió si sos empresario te llames como te llames si le pagas cometa coima a un funcionario público o lo que fuese vas a terminar preso procesado lo que sea y eso lo que termina siendo es constituyendo las bases para un país serio que vamos a tardar muchos años en que terminemos en un país serio porque no lo fuimos durante muchos años y la confianza igual que en aerolíneas se construye con el tiempo Edieter una pregunta ya para terminar no tiene nada que ver con esto que estamos hablando de negocios sino con el tema de la seguridad porque empezamos hablando de seguridad por el G20 pensá que es un fanático de River ¿no? y por eso estaba en la cancha el sábado con mis hijos hay mucho de River en el gobierno pero también hay mucho de Boca en la comisión directiva está repartido en un gobierno bostero hay mucho de River es verdad empezamos hablando de la seguridad del G20 y tuvimos un papelón internacional con lo que pasó en River ¿cómo lo vivió? como eso como un algo muy feo muy triste que fue un papelón internacional yo estuve con Infantino de hecho hablando en la cancha lo que sí creo yo escuché algunos comentarios que hicieron que no podemos perder perspectiva de que la causa de esto es de un grupo de delincuentes delincuentes barra asesinos porque si vos agarrás una piedra y se la tirás a un colectivo podés pegarle en la cabeza al chofer y matarlo o podés pegarle al chofer y que haga una mala maniobra y que haya un accidente dramático mucho más de lo que sucedió esto es lo que no podemos perder la perspectiva y dentro de esto lo que no tengo ninguna duda que de todo lo malo que pasó lo único bueno que podría pasar es si a partir de esto hay una mirada de toda la dirigencia del fútbol de la política de que vamos a fondo contra las barras bravas eso es inclusivo la ley que vamos a presentar a las extraordinarias que hace dos años y cuatro meses la hemos presentado en el Congreso y no pasó nada porque hay cierta dirigencia todavía que se siente cómoda transando con las barras bravas y en eso la decisión del presidente Macri es de ir a fondo con esto y esto es por un lado las barras bravas pero por otro lado que agarrar una piedra y tirarla a un colectivo de donde hay jugadores de fútbol o donde está a la policía o a la gendarmería o al Congreso es igual de grave y no puede ser que haya dirigentes políticos que respalden justifiquen estos accionarios y ahí todos tenemos que hacer una reflexión y decir de la misma forma que hablábamos antes y nunca más a la corrupción que podamos recorrer un camino de nunca más esta violencia Ministro gracias ahora que sé para verla tenemos una encuesta de los mandatarios que vienen quién son los más queridos por los argentinos y los menos queridos que es algo que hizo Poliarquía Poliarquía hizo la encuesta sí igual la agenda presidencial me parece que no se armó según popularidad de los mandatarios esto es un poquito para darnos una idea la gran sorpresa es quién es el más querido de los 20 la gran sorpresa uno pensaría aquello no sé Macron yo tengo una teoría que se votó por menos conocido por menos a mí me parece porque si vos ves lo que pasa dentro de China con Xi Jinping y ve que dice que está bien el que tiene mejor imagen es Xi Jinping el chino exactamente apenas el 3% lo considera muy mal 48 dice que bien el 10% dice muy bien y un 25% hay que sumar bien y muy bien 58% y más que los que más quieren son los argentinos yo te digo una cosa sospecho un alto porcentaje que en realidad iba al 25% que no lo conoce puedo decir que lo hicieron por ahí lo hicieron en el barrio chino te gusta o no te gusta el barrio chino pero no creo que lo quieran tanto en el barrio chino estos son los que menos o sea porque hay 20 ahora los 3 menos digamos los que cotizan menos entre los argentinos por orden el antepenúltimo el último y el Cristín Lagarde Cristín Lagarde está tercera muy mal perdóname está tercera empezando por abajo si no es la peor no 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 es la peor a ver si adivinan quien es el peor y no no le quiero quemar la salida Marcelo ya lo sabe Marcelo ya lo sabe vio la encuesta muy mal Cristín Lagarde mal 34% sumas eso 43% 24% dice que bien y un 6% dice que muy bien sabes volviendo a Cristín Lagarde que sabes quienes son los que votan que está bien y muy bien en su mayoría quienes simpatizantes de Cambiemos son los que están y lo que pasa es que Cristín Lagarde lo salvó a Macri escúchame le dio 57.000 pero no vale el espioto de la encuesta me parece Marcelo está muy bien pero es es muy curioso esta se hizo porque se pensaba que Bolsonaro iba a venir en el momento que se hizo falló Bolsonaro y mira mira que curioso 33% le daba bien a Bolsonaro de todas formas porque es muy parajo vos tenés acá en total un 37% muy bien un 44% entre muy mal y mal pero fíjate que la categoría más alta es la de bien hay mucho Bolsonaro en la Argentina ¿sabes entre quienes cae mejor Bolsonaro? entre quienes cae mejor a ver contá antes de cambiemos bueno había un no lo conoce de gente que estuvo mirando era fácil era para adivinar era para adivinar no lo sorprendente es que un 32% a alguien le cae bien Donald Trump esto es lo que te iba a decir que aparece bueno pero si tenías un porcentaje alto de gente que le gusta Bolsonaro no les va a gustar Trump que es la versión original 39% mal 20% muy mal pero un 32% o sea 59% entre mal y muy mal ¿no? 32% y 4% entre bien y muy bien había gente que no lo conoce me preocupa me preocupa la gente que no lo conoce esta es otra de las preguntas si Macri tuviera que elegir a 3 de los 20 para reunirse y este es el orden fíjate los que tiene peor imagen Donald Trump pero todos dicen que se tiene que reunir con Donald Trump y con el chino lo que maneja en el mundo exactamente ¿con quién querés que se reúna si este le da porque no se van a juntar a tomar un café que se van a juntar a hablar de negocios Donald Trump 39% el presidente chino Angela Merkel Jair Bolsonaro que ya sabemos quiero aclarar algo si vos sumas te da más de 100 pero porque podías elegir 3 exactamente podías elegir hasta 3 pero mirá Emmanuel Macron muy bajo Macron muy bajo Macron bueno en Francia le está yendo horrible es que tiene la imagen para venir con la esposa era como un asado con Macri al tigre Macron más que intentarte hablar estaba más para un encuentro social que para una cuestión de otro tipo a mí me gustaba a mí me interesaba esta foto por lo menos la de Mauricio Macri y Vladimir Putin ahí tenés dentro de los más elegidos esta encuesta que hace Poliarquía insisto esto es una cuestión de preferencias y un poco me parece que también tiene que ver cuánto sabemos de agenda internacional los argentinos y a qué le estamos prestando atención pero que está claro Donald Trump va último en la tabla último en la tabla por supuesto pero a su vez tranquilo a su vez todos saben que es la mano que hay que ir a estrechar ahí lo tenés primero 39% Sergio y bueno hoy a las 7 de la mañana en punto llegó el príncipe saudí ni figura acá y hubo una me extraño la verdad me extraño y hubo una acción judicial hoy que viene ya de la semana pasada por el tema del asesinato del periodista exactamente la ONG Human Rights Watch denunció violaciones a los derechos humanos por parte del príncipe saudí Mohammed Ben Salman lo que dicen es que hay pruebas de que cometió violaciones a los derechos humanos un fiscal que intervino bueno a ver la CIA dijo que directamente ordenó matar al periodista al periodista exactamente lo que hizo hoy un fiscal argentino junto con un juez que después hizo curso al pedido es librar exhortos para saber si hay denuncias y sobre todo procesos judiciales relativo a estos hechos concretamente estos hechos en Turquía Yemen y en la corte penal internacional lo que digamos no se lo investiga formalmente acá en la Argentina sino que se pide saber si hay causas sobre estos hechos lo que pasa no nos íbamos a comprar nos compramos tantas cosas en la Argentina de intentar detener igual tiene inmunidad diplomática exacto incluso el fiscal lo que evalúo que es Ramiro González dice bueno capaz que es competencia originaria de la corte suprema de justicia que cuando se trata de una persona con estatus diplomático que lo investigue a la tribuna claro exactamente como diciendo bueno que la corte se haga cargo hoy el juez Lijo envió este pedido de informes para saber si por estos hechos se lo investigan esos países se va a guardar pero cuando va a contestar Arabia ¿cuándo va a contestar Yemen? digamos te imaginas después no podes ir a hacer ningún trámite a una embajada saudita claro el tema es que cuando contesten donde va a estar en Argentina seguro que no bien vamos a hacer una pausa después nos vamos a meter en el tema de Boca River de lo lamentable el bochorno no se puede organizar un partido acá en la Argentina lo vamos a hablar con Paola Espatola Diego Gorgal con Guido Gleit con Daniel Moyo y además tenemos algo muy exclusivo el testimonio un barra brava Sergio sí cuenta los laxos con la dirigencia del Club River además también los vínculos con la dirigencia política en primera persona el testimonio de un barra brava de River que cuenta todo en instantes no se podía hacer el Boca River en la Argentina algo increíble lo decidió la Comebol en un ratito bueno volvió Marina volvió la bomba claro volvió la bomba y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora haciendo la plancha la llamamos la bomba porque resulta que el sábado en el medio de los gravísimos incidentes que se producían en la cancha de River hubo un altísimo funcionario vinculado obviamente a lo que tenía que ver con el operativo judicial que no estaba en la ciudad de Buenos Aires estaba en el medio de Río y le pasaron factura si le pasaron factura uno de los motivos por el cual después Martino Campos dejó de ser secretario de seguridad o sea el día del operativo ese día una persona tenía que estar a cargo del operativo importante en vez de estar en la ciudad de Buenos Aires más o menos controlando monitoreando parece que estaba en un barquito en el medio de Río de la Plata hasta el día estaba espectacular para tomar sol pero bueno lamentable y no tenía señal trataba de comunicarse no me quiero imaginar en el medio de Río importante si bueno que momento la bomba es si, si, si nos vamos a meter en el tema de precisamente lo que ocurrió está Paola Espátola está Diego Gorgal está Guido Gagliat está Daniel Moyo Daniel tenías una vos una noticia en el último momento a ver de qué se trata yo creo que finalmente mañana se termina la película que por la noche se va a dar a conocer el fallo y los dos van a apelarlo el fallo tanto River como Boca van a apelarlo el fallo River porque lo sacan de la cancha de River y Boca porque no o quiere la sanción máxima que es la quita de los puntos de River el fallo va a ser que el partido se va a reanudar el 7 o el 8 o se va a reanudar no o se va a jugar el 7 o el 8 y tienen que definir la sede porque muchos le están diciendo al dueño de la Conmebol a Domínguez lo del tribunal no existe lo del tribunal es una mentira le están diciendo a Domínguez que jugarlo en Doja es un papelón que otro más de la sudamericana que un partido que define el máximo torneo sudamericano lo saquen de Sudamérica pero hay muchísimos millones en juego no importa la salud de los jugadores ni de los protagonistas pero los dos van a apelar el fallo que sale mañana que es una sanción para River que por los próximos partidos no va a jugar en el Monumental sin público y que el partido se va a jugar Guido y vos que opinas a ver en principio hay que tener en cuenta que acá hay un ojero legal dentro del tribunal de disciplina de la Conmebol que es que el tribunal de disciplina dice que el club es responsable dentro del estadio y en sus adyacencias ahora yo pregunto ¿qué es adyacencias? para algunos es una cuadra dos cuadras diez cuadras todo el barrio hasta Vicente López ese es el problema que hay en la Conmebol entre River y Boca lo que dice Boca es que los piedrazos al micro a Pablo Pérez a Jara a los jugadores de Boca fueron en Lidoro Quinteros y Libertador y lo que dice River es bueno siete cuadras afuera del cordón policial del primer cordón policial esto estuvo afuera por eso River River considera que puso 25 millones de pesos y nada podía hacer afuera del primer cordón policial Guido Angelici no cumplió un pacto de caballeros yo no creo mucho en la frase pacto de caballeros pero lo dijeron ellos que es cierto es cierto yo no creo mucho en esto de pacto de caballeros yo creo que el principal problema que tiene Boca es que quiere hacer de esto una analogía con lo que pasó en 2015 y no es parecido a lo de 2015 si bien hubo jugadores lesionados por hinchas no es lo mismo porque hay una diferencia muy grande que es para la Conmebol un club es responsable de sus hinchas y de sus socios perdón de sus socios no de sus hinchas un club es responsable de sus socios en 2015 el que agredió a los jugadores de River fue un socio de Boca que se manejó por el club con total libertad es difícil bajar de la tribuna media a la tribuna baja que se manejó el club con total libertad que tenía una agrupación política y mientras que el otro evento el que pasó el fin de semana fue a 7 cuadras el monumento eso es lo que dice River nosotros ni siquiera conocemos a la persona que tiró la piedra a ver Daniel vos querías agregar algo si no coincido con lo que dice Guido porque si bien es cierto que esto fue a 7 5, 4 cuadras el doctor Batista cuando se retiraba Pérez con una astilla en el ojo en una ambulancia tuvo que atender a la enfermera Boca presentó ese informe la enfermera que salía desde la cancha de River de todos los piedrazos que recibía la ambulancia creyó que estaban tirando tiros y le agarró un ataque de nervio y eso está presentado y esto está dentro de la cancha de River cuando llevaban a Pérez con una astilla en el ojo después lo decimos porque Guido lo quiere retrucar a Moyo a mí le quiero preguntar a Moyo si Boca tiene miedo de jugarlo porque está en la impresión o no y sí parecía como futbolero no, no, no juego pero vamos a verlo no vamos a prejuzgar Paola Espátola ¿tiene solución el problema de la violencia de los barras en la Argentina? porque han pasado muchos gobiernos nadie lo ha podido solucionar a ver ¿tiene solución en la medida en que entendamos que los barras son una asociación ilícita y como tal vayan presos y se termine con la connivencia entre los barras y los dirigentes o sea acá hay una clara connivencia entre los barras y los dirigentes y en muchos casos es barra, dirigente y política hasta que esto no se termine a ver ustedes observen las dos fotos que hoy el programa las mostró estamos en la pre del G20 cuando queremos que un operativo de seguridad funcione fíjense está todo impecablemente funcionando y yo les garantizo que el G20 va a ser exitoso desde el punto de vista de la seguridad esto no significa que no haya un desmán en vía pública como pasa en cualquier cumbre de envergadura lo que sucedió el sábado lo que nos mostró claramente es zona tomada no es ni zona liberada fue zona tomada la zona aledaña a River fue una zona tomada por las asociación ilícita barras trapitos que pedían mil pesos para cuidarte los autos alcohol venta de alcohol en las inmediaciones que está recontra super prohibida digo no funcionó ningún mecanismo de control entonces el operativo fue desastroso fue inexistente y Diego vos como fue un error de operativo o sea si el operativo hubiera funcionado se hubiera evitado todo este escándalo si sin duda porque ahí estaba escuchando y lo conversábamos con Paola al ministro Dietrich que decía la culpa la tiene el que tiró la piedra y yo no creo eso la culpa la tiene el operativo de seguridad siempre en todo evento en Argentina desde hace 15 años hay actores personas con alguna tendencia al desmano o aprovechar situaciones para desarrollar violencia la diferencia está puesta en el operativo de seguridad yo recuerdo cuando a fines del 2004 sucedió Cromañón el entonces gobierno de Aníbal Ibarra decía la culpa la tenía el que tiró la bengala y el entonces macrismo en la oposición decía no la culpa la tiene el sistema de control inexistente bueno me parece que se aplica el mismo criterio acá la culpa más allá de los que tiran piedras o los que hacen desmanes o lo que sea un operativo de seguridad caracterizado por la impericia y la improvisación o sea si se hubiera hecho bien ya se hubiera jugado el partido tendríamos campeón y no hubiera pasado nada absolutamente bien ahora vamos a seguir Sergio bueno vos tenés un testimonio un barra que cuenta cómo operan las barras y toda esta trama de venta ilegal de entradas y demás en sede judicial en sede judicial es el testimonio de un referente de la barra brava que está detenido por otras causas es el Pato Calvici de qué tipo de qué club es de River es de River es de la famosa banda del oeste que le quería disputar el control a los borrachos del tablón participó de un copamiento en mirá acá lo vemos en imágenes él participó de un copamiento en la confitería del club fue incluso imputado por eso donde hubo apuñalados y demás y luego además se lo citó a declarar como testigo en una causa que se investiga justamente la reventa de entradas y una asociación ilícita la tiene el fiscal Campagnoli y lo que relata hace pocos meses Calvici como testigo bueno habla de los vínculos políticos de los vínculos con la dirigencia del club y sobre todo cómo es el negocio con la venta de entradas mirá pone en escena Marcelo a Héctor Caverna Godoy y además a José Bolsa de Papa Huequín es decir los dos son investigados en una causa y recordemos anterior anterior por el fiscal Norberto Broto vamos a recordar Caverna es el que le incautaron ahora los 10 millones y todas las entradas exactamente fue el día viernes 7 millones de pesos y 300 entradas que son originales y que ahora por los episodios que ocurrieron el sábado la justicia dice está estrechamente vinculado el episodio del micro del ataque al micro que trasladaba al plantel de Boca con esta causa judicial fíjate ahí cómo están las entradas que son válidas es otro episodio que está investigando la justicia emitida por el club exactamente quién se las dio las entradas a Caverna Godoy que cuando lo fueron a buscar no estaba están en libertad luego se han presentado ante la justicia a través de sus abogados pero están estrechamente vinculados un episodio con otro y el pato Calvici ante la justicia en el testimonio que da relata justamente cómo eran los negocios de Caverna Godoy y además de Martín Araba Calvici no es un nene pecho no es un barra no no es un barra brava está detenido está detenido por extorsión fíjate el encargado principal de la reventa de entradas es José Huequín alias el gordo bolsa de papa esto no lo dijo ayer no lo dijo hace poco lo dijo hace meses te digo a fines del año pasado con lo cual son prácticas que hasta el día de hoy se siguen investigando los dirigentes tampoco se encuentran ajenos a este relato Marcelo Maijone era uno de los nexos entre la barra brava y los dirigentes del club es quien arreglaba con la hinchada todo lo referente a las entradas obviamente para ingresar al estadio de River Play sigue el pato calvicie este vínculo entre barras bravas y la dirigencia del club se extiende también a Matías Patañán era el dice actual porque el año pasado lo era al actual vicepresidente del club River vamos a aclarar que esto es el testimonio textual y que está en sede judicial y es un testimonio del barra brava después esto se tiene que corroborar se tiene que corroborar exactamente es lo que declara esta persona da más nombres el pato calvicie Fabián Tuxnio expresidente de filiales de la actual gestión está hablando obviamente de aquel momento tuvo que renunciar a su cargo cuando tomó estado público que entregaba entradas a la barra lo cual está documentado por medios periodísticos si bien renunció mantuvo el cargo como vocal eso es lo que dice el pato calvicie de este empleado del club atlético River Plate es uno de los apellidos que dio y además también claro habla de los vínculos políticos habla de la vinculación con Sergio Berni también con Guillermo Moreno es decir recordemos que la hinchada de River desplegó una una bandera enorme que era de Moreno contra Clarín Boca puso una y River puso otra la misma bandera contra Clarín si exactamente así que estas son las personas investigadas un dato no menor en la justicia federal el año pasado Marcelo se los investigaba a Cavernagoy por la venta de drogas no le encontraron pruebas de venta de drogas pero si muchos bienes a su nombre cuando el fiscal Delgado pidió que se los investigue el juez Canicova Corral archivó la causa bien y esto es lo que se encontró a la casa ¿no? el viernes pasado si muchas entradas hay una investigación en curso por eso se allanó River en la semana por eso se está investigando el fiscal Broto tiene esta investigación venta de entradas por internet y 7 millones de pesos es decir más una cantidad de dólares que totalizaban 10 millones 10 millones exactamente le quería preguntar a Diego Gorgal si esto ocurrió el viernes y el gobierno ahora dice este fue el principal motivo con una revancha de la barra contra no era lógico hacer una inteligencia previa si el jefe de gabinete dijo cuando uno ataca las barras se defiende bueno si hace 100 años sabemos eso es decir desde que empezamos a tener experiencia hace 100 años en el combate a las mafias a las organizaciones criminales del principio del siglo XX sabemos que hay una reacción sabemos que si uno le hace un allanamiento le saca 300 entradas y casi 10 millones de pesos lo más probable es que no estén contentos y que como la barra brava el activo principal de la barra brava es la administración de la violencia es decir ellos establecen una paz mafiosa con la dirigencia de los clubes yo te garantizo la paz a cambio de una serie de prebendas para manejar negocios vinculados entonces claramente iban a reaccionar claramente iban a reaccionar ahora paula que club no ha tenido relación con la barra al darle en la historia al darle entrada o a permitir que está el merchandising oficial acá y el barra tiene un merchandising paralelo al lado maneja el estacionamiento después se desgarran la vestidura los dirigentes no esto fue evolucionando y cada vez se fue como se fue unificando y terminó siendo una misma cosa que se fue mezclando y mezclando y mezclando y llegamos al día de hoy a que no se puede no puede haber en la Argentina partidos de fútbol con público visitante o sea llegamos al nivel de violencia donde no se puede concurrir el público visitante y donde no se puede escindir violencia con fútbol barra brava de hincha porque esto es lo que tenemos que empezar a o sea lo que tenemos que trabajar y no se digo cuando hablan de las leyes que se requieren para terminar con los barras no es que se requieren nuevas leyes o sea ahora ustedes como lo evalúan porque ahora el gobierno mandó esta ley pero digamos el gobierno hace tres años está totalmente se va a discutir y se va a discutir la ley y tipificar la 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 conducta dentro del espectáculo deportivo es reacción siempre se actúa por reacción en realidad podés tipificar por asociación ilícita y a través de la asociación ilícita todos adentro e investigo y los voy liberando en la medida en que no tengo Diego va atrás de los acontecimientos del gobierno absolutamente y además lamentablemente en los temas de seguridad con bastante cinismo y oportunismo porque hace dos años convocó una comisión de juristas notables que elaboraron un proyecto de código penal que lo tuvieron listo en junio de este año y que desde entonces ya postergaron tres veces la presentación ese código penal nuevo contempla los delitos vinculados con el fútbol hace ya tres veces lo han venido postergando por cuestiones de estrategia comunicacional o electoral está bien a ver hay un dato que marca cuando vos querés encontrar algo y cuando no lo encontrás la madre que envuelve en bengalas a la nena que es terrible fue encontrada rápidamente los que arrojaron las piedras al micro no fueron encontrados no hay ningún detenido no hay ningún detenido o sea los detenidos son los que generan desmanes en vía pública pero no son los que arrojaron las piedras si a malo detectaron por el reloj o sea un trabajo de inteligencia bastante importante cuando vos querés lo podés hacer si porque además hay cientos de celulares firmando eso nosotros vimos millones de filmaciones que tiraban piedras al micro no hay un solo detenido Daniel Boca no lo quiere jugar tiene miedo de jugarlo yo quiero aclarar una cosa porque no se dijo acá todavía porque daría la sensación que es el primer Boca River que se juega en el año es el quinto del año y si yo mal recuerdo como que no si el otro fue una final también pero el final de Copa Libertadores supera todo el que se jugó en la cancha de Boca el final de Copa Libertadores porque daría la sensación que no se jugó es decir hace 15 días se jugó una final en la cancha de Boca se tuvo que soportar abajo de la lluvia cuatro horas un sábado se retiró todo el mundo y volvieron el domingo y en marzo hasta el otro día también se jugó una final que era la más importante de la historia en Mendoza y se jugó bárbaro está bien pero hablamos del tema de puntería porque hace dos fines de semana en la cancha de Boca en la primera final a River le rompieron el micro la diferencia fue que no hubo heridos y cuando el Pity Martín fue a tirar un córner le tiraron un palo un palo de un metro que se vio en la televisión se vio perfectamente y no le pegaron de casualidad o sea es verdad que no pasó nada no pasó nada de casualidad eso es lo que dice eso es lo que es Grime River en la Comebol que Boca va con la lesión de Pablo Pérez no va con los piedrazos al micro va con la lesión de Pablo Pérez porque los piedrazos al micro ¿Vos pensás que Boca exageró? o exageró al posterior esta o sea probablemente el sábado que él sí firmó ese papel pero ¿cómo va a exagerar Boca a decir vamos a trazar un paralelo en el 2015 River fue a una curandera a llevar a Poncio a las dos de la madrugada para que le vea a un hostalmólogo porque nadie sabe y a las cuatro Donofrio ya estaba viajando ¿no? es decir fue a un sanatorio donde no había especialista y se hizo firmar un papel que nunca apareció Pérez fue a Lotamendi yo creo que todos los que estamos acá pasamos alguna vez por Lotamendi el dueño de Lotamendi es fanático de River el hostalmólogo que firma la lesión de la astilla en el ojo de Pérez socio y fanático de River entonces me parece que ahora si vos querés que le saquen un ojo se lo sacan el problema fue hoy porque ayer Pablo Pérez dijo que no conocía al médico de la Comebol que nunca lo revisaron y que firmó el acto físico que estaba bien para jugar y que nunca lo había nunca lo había visto cara a cara y hoy la Comebol dice que el médico atendió a Pablo Pérez entonces estamos en un eso se suma a que uno piensa está en la cancha de River se va sin ver al médico solo sin autorización eso está fuera del protocolo vos tenés una astilla en el ojo perdóname vos tenés una astilla en el ojo y el médico no viene y estás cruzado de brazos esperando que venga el médico pero perdón esto de la venganza lo dijo el propio Angelisi por eso pregunto si es una venganza de boca ahora claramente pero esto está blanqueado Angelisi dijo yo quería jugar el partido pero yo llego veo a los hinchas de mi equipo veo a la comisión directiva que me dicen ojo por ojo en 2015 a nosotros nos dejaron afuera del escritorio hay que devolverles lo mismo pero está o sea no es una opinión mío está blanqueado por el propio Angelisi un médico que llegó y cuando Gawo estaba vomitando le dijo dale corticoide el médico de la Comebol es decir dale corticoide que yo te cubro es decir hablar de cubrir doping más dejando River de por medio es palabra prohibida ningún médico puede hablar de que se cubre el doping está clarísimo que el partido no se puede haber jugado el sábado y domingo está clarísimo Boca no podía jugar un chanta y la Comebol es impresentable acá el tema es si se tiene que jugar si se tiene que jugar en otra fecha o no esa es la discusión Boca dice que no Boca dice que el partido está suspendido y River dijo que está postergado Daniel que Boca hizo como una ayer cuando el presidente da Comebol dijo bueno se juega y se juega fuera de Argentina salió Angelisi y dijo no jugamos es como una militancia de no jugar ¿por qué es eso? no porque ellos lo que quieren que apliquen es la totalidad de la reglamentación del artículo 18 que puede haber a ver el partido se va a jugar ¿vos qué querés Daniel que se juegue o que no se juegue? yo como relator quiero que el partido se juegue porque quiero el relator del campeonato como hincha quiero que no se juegue por supuesto es decir queda claro como relator quiero pero si lo más lógico un tipo un tipo con todo el verso que hizo recién él de la militancia hizo gas pimienta listo partido suspendido acá vimos 40 hay que decirle a Donofrio que no fueron 15 contador 1, 2, 3, 4 40 fueron no aprobó la primaria Donofrio acá hubo 200 que tiraron piedra que no sabemos quiénes son que no se juegue pero te querés llevar la copa por supuesto si River se le dieron el partido ganado esto es un caso espejo preguntale a cualquier abogado y te voy a decir que es un caso espejo ustedes son dos periodistas deportivos muy conocidos ¿no es tristísimo que la Comebol el presidente de la Comebol diga en la Argentina no se puede jugar un Boca River ¿quién es Domínguez? es impresentable ¿quién es Domínguez? ¿quién es Domínguez? el presidente de la Comebol el presidente de la Comebol que pone en un tribunal saca a un brasileño porque lo ve sospechoso le dice te saco porque está peleado con los brasileños que tiene a un venezolano una venezolana que le dice che lo de la bala no va lo del brasileño no va que tiene a un paraguayo que es el socio de su papá no jodas es verdad que escucha la chilaver lo que dice siempre Domínguez tuvo un conflicto importante con Macri al comienzo de la gestión de cuando quería intervenir la AFA también sí pero sobre todo porque quiso hacer una liga paralela ahora ¿quién es Anti-Boca entonces la Comebol por lo que dice Moyo? hay que demostrarlo yo no veo ningún elemento para pensar que es Anti-Boca ¿por qué sería Anti-Boca? por ejemplo hace dos años Boca se clasificó a la Copa Libertadores en el escritorio porque estaba clasificado Vélez deportivamente y fue a la Comebol y lo clasificó yo no veo ningún elemento para decir que es Anti-Boca o Anti-River me parece que la Comebol es impresentable es desastrosa es una anarquía total pero perjudica a Boca o perjudica a River yo no lo veo la verdad que lo que yo quedo como digamos todas les agradecemos a los cuatro es que un partido algo que tendría que ser una fiesta los dos equipos más populares Zuculini el gol que le anularon a Boca es decir Gremio Gallardo que hace lo que quiere Gallardo que hace lo que quiere en el vestuario Gallardo que hace lo que quiere en el vestuario va baja amenaza fue suspendido es decir el VAR cualquier partido vos lo viste como un independiente ¿no? como nos quiere llevar no, no pero lo viviste como un independiente ¿lo viviste? en la cancha de River bueno está bien pero si el VAR benefició a River en esta Copa Libertadores también hay que decir que en la Copa Libertadores pasado con Lanús el VAR lo perjudicó claramente a River entonces ¿por qué decir que es de River o de Boca? claro pero está el hecho deportivo pero está lo lamentable que los dos equipos más populares de la Argentina Boca y River River y Boca no pueden jugar eso yo te digo para el gobierno es un grano tengo entendido de Macri después que escuchó a Domínguez sí, estaba furioso porque ¿qué dijo Domínguez? no, puede organizarlo voy a organizar otro chau bueno, gracias gracias a los cuatro después de la pausa nos vamos a ocupar de Marcelo Bonelli bien pero vamos a Tino Garamusa a la editorial de A2BOS eh, peste Tino que vienen como 30 presidentes de todo el mundo para el G20 que bien estamos importando presidentes a ver si nos quedamos con alguno que sirva eh, eh chist, algunos mandatarios están preocupados de recibir algún ataque del exterior eh, la ciudad tiene todo controlado Tino y como último recurso la RETA da la orden de lanzar los misiles que tiene disimuladamente por todas las calles adoquinadas jajajajaja vamos a ver cómo nuestros políticos reciben a los del G20 y dale mirá Macri se reunió con Putin pero salió medio frustrado es que Mauricio quiso amenizar con algunas de sus bromas pero Putin siempre tiene la misma expresión en la cara y no se sabe si está contento, enojado o a punto de detonar la bomba nuclear. Mira, Teno, Donald Trump salió a pasear con su limusina blindada, la bestia, que ahora vino con nueva tecnología. ¿Instalaciones anti-ataque bioquímico? No, anti-piedrazos. Mira, Teno, Margarita Stolbitzer consiguió una entrevista privada con Xi Jinping en solo cinco minutos. ¿Y cómo hizo? Le dijo que era una prima lejana. Esto no, Urtubey se le acercó a Merkel, pero se la ve fastidiosa y confundida. ¿Será que la aburrió contándole lo linda que está su provincia? No, es que es el político número 30 que se le acerca diciendo que representa al peronismo. Che, Mayra Mendoza sigue interceptando a Putin para dejarle volantes para que apoye a Cristina. Eh, parece que esta vez sí le va a dar un buen uso. Volvemos con Bonelli y Alfano. ¡Y dale! ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas. Energía humana al servicio del cliente. Mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas. Infórmate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan, tu destino de inversión. Cidra 1930. Delicada y perfecta. Hace que cada momento sea único, como nuestra Cidra. Encontra tu momento, 1930. ¡Gracias!